Hola, ¿cómo estáis? Venga, otro paquetito, otra chuche para el Peugeot 3008. Una papelera, un organizador o también podría ser incluso una nevera. Aunque en nuestro coche ya sabéis que trae una especie de nevera o un enfriador, pero este podría servir para mantener productos también en frío o en caliente incluso. Vamos a verlo. Trae una especie de tela impermeable y que no deja salir para nada el líquido ni en su profundidad. Vamos a colocarlo. Nos trae estas guías para que no se doble y luego aparte trae esta guía de aquí que es para el fondo. Lo podemos poner aquí en el fondo. Un panel rígido en este lado de aquí. Se mete abriendo esta lengüeta. Se cierra y no se ve nada. La otra lengüeta con el otro lado. Lo empongamos y cerramos el velcro. Y tampoco se veía. Entonces queda lo más rígido posible, cuadrado. Y después tenemos nuestra tapa. Como decía, se puede poner una bolsa si queremos o podemos dejarlo así. Si lo queremos solamente como papelera, podemos utilizarlo ahí. Pero si vamos a meter otras cosas que puedan manchar, podríamos poner una bolsa. Ponemos la tapa. Y para que no se abra, también lleva unos velcros aquí y del otro lado. De manera que la tapa no se abre. En esta zona de aquí podríamos meter artículos como pueden ser clines o cosas similares. Para que, o alcohol incluso, para que podamos utilizarlo cuando sea necesario. Y luego de este lado, también los documentos o algo que queramos guardar ahí. Trae unos amarres para que lo podamos colgar bien del asiento. O podamos anclarlo a alguna zona, por ejemplo en el maletero. Vamos a ver cómo queda en el coche. Un lugar donde iría perfecto podría ser aquí detrás del reposabrazos. Metido en esta zona. Si no va a viajar una tercera persona, que no es muy habitual, pues aquí lo podéis colocar. Desde delante podéis meter las cosas en ese agujero. Y no tendríamos el coche lleno de papeles. Se podría colocar aquí, en el respaldo del asiento delantero con la cincha que viene aquí. Y, bueno, a mí me gusta menos porque ocupa más espacio para el pasajero si quiere montar alguien. Y otra opción es en el maletero. Con este agancho de aquí, lo colocamos aquí. Incluso, con este cierre, ajustarlo mejor. Lo podríamos dejar ahí. Y en el caso de que necesitemos meter, como digo, basura, pues ahí lo tendríamos disponible. Otro lugar más donde se podría colocar es en la bandeja trasera. Aquí, colocándolo bien. Se puede incluso encajar en esta zona. Y, pues cuando vas con comida o vas con bebida, también lo tienes disponible ahí para dejar toda la basura que necesites. O incluso hacerlo como nevera, ya os he dicho. Que puede utilizarse como nevera. Y, entonces, podrías tener tus bebidas frescas también en este lugar. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo, acordaros. En Amazon, a través del enlace que os dejo. Vamos a hacer ahora un sorteo. Una patenera nevera de 10 litros, un poquito más grande que esta. Con envío gratis a la península española. Para ello, lo único que tenéis que hacer es poner un comentario positivo en el vídeo. Pasad unos días, haré otro vídeo con ese sorteo. ¿Vale? Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. Que os vaya muy bien.